Dr. José Luis Solórzano es un experto en el manejo de fauna silvestre y en especial con mamíferos marinos, siendo pionero en esa área no sólo en México sino en América Latina. Él es miembro de varias asociaciones especializadas en el manejo de fauna silvestre y fue cofundador de ASCARB, SOMEMA, YAM e IMAT. Dr. Solórzano ha tenido una gran participación en eventos académicos y profesionales a nivel nacional e internacional. Ha fungido como sinodal en la selección de maestros de la Facultad de Medicina Veterinaria y ha asesorado un sinnúmero de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es jefe de servicios veterinarios en Animal Encounter, SUMAR y socio de Waterland, Isla Margarita, Venezuela y Colombia. Es consultor en diferentes empresas, además de ser coordinador de asesores de la Dirección de Zoológicos de la Ciudad de México con un gran número de mamíferos marinos, mamíferos terrestres, aves y reptiles bajo su cuidado. El Dr. José Luis Solórzano nos hablará de la introducción a la ética y el bienestar animal.